nadie duda de la importancia central que tiene la palabra amor en la escritura de hecho vamos a encontrar pronto en estas primeras lecturas del tiempo de navidad que van siguiendo a la primera carta de juan vamos a encontrar la frase tal vez más hermosa de toda la biblia dios dios mismo es amor dios mismo es amor pero antes de llegar a esa frase y nosotros también llegaremos a ella en el debido momento antes de esa frase el apóstol se esfuerza mucho en que entendamos de qué amor se está hablando no todo amor no todo amor se puede conectar o se debe conectar directamente con la revelación cristiana y con el misterio mismo de dios tomemos un par de frases de las de la primera lectura de hoy el que no ama permanece en la muerte qué quiere decir eso el que no ama permanece en la muerte a ver yo creo que una comparación del mundo de los computadores puede servir sea de internet o sea en los computadores hay una expresión que surge bastante por defecto by default es decir cuando tú estás configurando un programa o cuando tienes que meter algunos datos suele haber una información que es por defecto es el punto de partida y resulta que nosotros como punto de partida no tenemos la vida sino tenemos la muerte eso es lo que está diciendo el apóstol nosotros todos estamos sujetos a muerte y la muerte impregna lo que hacemos lo que decimos lo que pensamos la muerte la muerte de tal manera se enseñorea sobre nosotros que eso es lo que tenemos por defecto esa es la base de la que partimos pero aquel que acepta la revelación cristiana aquel que acepta el mensaje de jesús se abre a una cosa distinta a una experiencia diferente y esa experiencia se llama vida vida nueva se llama vida eterna y nosotros llegamos a esa experiencia de vida porque hemos sido amados entonces entonces esto es más serio de lo que parecía qué es esa muerte que he dicho que impregna todo no quiere decir que uno no pueda hacer muchas cosas uno las hace pero cuál es el sentido de nuestros esfuerzos cuál es el alcance de nuestros afectos cuál es el fruto de tantas cosas que hacemos y uno empieza a descubrir que cuando no hay dios en una vida hay esfuerzos hay tareas hay proyectos pero esos esfuerzos y tareas finalmente en qué quedan cuál es su último sentido a juzgar por lo que encontramos en muchas personas de nuestro tiempo no parece que haya mucho sentido por eso la gente se siente habitando en el absurdo y por eso la gente piensa seriamente y a veces comete el suicidio porque no le ve mucho sentido al esfuerzo no es que uno no pueda esforzarse no es que uno no pueda hacer cosas es que esas cosas terminan quedando sin sentido sin significado sin fruto y eso es permanecer en la muerte si uno puede no puede puede esforzarse puede hacer muchas tareas pero que eso permanezca que eso de fruto que eso engendre vida eso no se logra si no ha llegado algo distinto y ese algo distinto del que habla el apóstol es el amor vayamos aprendiendo en esta breve lección de qué tamaño es la palabra amor en la primera carta de juan de qué tamaño es este amor cuando se dice que es lo único que nos rescata de permanecer en la muerte sólo el que ha sido amado es decir el que tiene una experiencia de gracia una experiencia de una fuerza que viene de lo alto y que va más allá de mis pecados y de mis limitaciones sólo ese se escapa de las garras de la muerte la pregunta es si tú ya conoces ese amor la pregunta es si ya te ha visitado y si ya tú le has abierto la puerta